Bienvenidos al noticiario Mexico Energy News de la revista Petróleo y Energía. Yo soy Milton Méndez y en los próximos minutos tendremos la información más relevante de los últimos días en el sector energético. ¡Comenzamos! Explota embarcación de Pemex. Se nombra nuevas empresas de la CFE. Segunda subasta eléctrica. Reunión de la OPEP en Argelia. El sábado pasado, una mala noticia se suscitó sobre las costas del puerto de Veracruz al explotar el buque Tanque Burgos. Esta embarcación, propiedad de Petróleos Mexicanos, transportaba alrededor de 150 mil barriles de combustible y superó las 24 horas en llamas mientras rescatistas del Patronato de Bomberos Conurbados, personal de Pemex y Secretaría de Marina dieron atención al siniestro. Por fortuna, la tripulación que se encontraba a bordo fue evacuada a tiempo, por lo que no se lamentaron pérdidas humanas. Por si acaso se lo perdieron, a inicios de la semana pasada, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer a los directivos de las 11 nuevas empresas subsidiarias y filiales que entrarán al mercado, tal como fue acordado por el Consejo de Administración de la CFE en marzo de este año. Las empresas subsidiarias, seis de generación, una de transmisión, una de distribución y una de servicios básicos arrancarán sus actividades a partir del 1 de enero de 2018, mientras que las dos empresas filiales que corresponden al suministro básico y al suministro calificado comenzarán el próximo noviembre. En más noticias de la CFE, la Comisión Eléctrica se suma a otras 22 empresas de las 57 participantes que resultaron preliminarmente ganadoras en la segunda subasta eléctrica de largo plazo, llevada a cabo este jueves 22 de septiembre en el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. De esta manera, se cubrió poco más del 80% de la oferta en compra de potencia, en compra de energía y certificados de energías limpias. La Secretaría de Energía afirmó que esto generará una inversión de 4 mil millones de dólares durante los próximos tres años. Este 28 de septiembre, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, y otros países no afiliados como Rusia, sostendrán una reunión informal dentro del marco del 25º Foro Internacional de Energía, foro que desde el día 26 de septiembre se desarrolla en Argelia y culminará en la fecha de este encuentro. El objetivo de la reunión solo se centrará en un espacio de consulta, por lo que decisiones contundentes que den solución a la situación económica del crudo tendrán todavía que esperar, quizás hasta el 30 de noviembre, cuando dirigentes de la organización vuelvan a reunirse en Viena. Y ahora vamos a nuestra sección de tecnología sustentable con Beatriz Hernández. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero presentar a Free Electric, una bicicleta estática, sencilla, con asientos retinables, que a pesar de su sencillez y de ser muy ligera, es capaz de abastecer a un hogar con 24 horas de electricidad, desde bombillas, celulares, ventiladores, todo tipo de electrodomésticos y hasta televisiones, esto con tan solo una hora de pedaleo. El inventor de este provechoso artefacto es Manov Vargava, un empresario filántropo nacido en la India, hoy naturalizado estadounidense, quien invierte la mayor parte de su fortuna en encontrar soluciones tecnológicas que aminoren las necesidades básicas de agua, energía y salud de la población en situación de pobreza de todo el mundo. La visión de Vargava no es solo que familias de escasos recursos lo adquieran a un módico precio, sino que quizás otros empresarios inviertan en este proyecto a gran escala y así puedan actuar como una mini compañía de luz que provea de electricidad a sectores que lo necesiten, a un costo accesible. Interesante, ¿cierto? ¿Y ustedes qué otra tecnología sustentable conocen? Esperamos sus comentarios. Gracias a quienes hacen posible México Energy News. Esto es todo por hoy en nuestro noticiario. Yo soy Milton Méndez y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Petrolo y Energía. Y en Twitter, arroba Petrolo Energía. Los esperamos en la próxima emisión de México Energy News. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!